Sí, justamente acabamos recientemente de terminar el escrutinio definitivo y bueno, gracias a Dios, a Sobray, nuestra lista de la agrupación 8 de noviembre fue nuevamente la triunfadora. Yo quiero destacar el alto grado de democracia que ha existido hoy en este sindicato y quiero felicitar tanto a los compañeros y compañeras de la agrupación 8 de noviembre como sí también a las compañeras y compañeros que participaron de la lista sereste 9 esperanzas. Yo en ese sentido quiero ser muy agradecido con todos porque realmente hoy hemos tenido un día ejemplar, un día de camaradería entre todas las compañeras y compañeros y bueno, el resultado yo creo que es algo que por supuesto lo emociona, realmente lo emotiva a quien les habla para seguir adelante en la defensa de los sagrados intereses de todas las compañeras y compañeros trabajadores municipales en particular y su gran familia en general. ¿Usted considera que es un reconocimiento a la labor que vienen realizando al frente del sindicato desde hace años? Sí, justamente, porque acá yo no me iba a cansar de decir que lamentablemente venimos de una situación muy, muy mala y fuimos mejorando día a día, mes a mes y a través de los años estamos viendo florecer nuestro sindicato, como así también los sagrados intereses de todos los trabajadores, ya sea en los distintos convenios, como ya sea en los distintos acuerdos que hacemos en las distintas paritarias que tenemos, que son dos en el año y realmente siempre estamos al lado de la compañera o compañero que lo requiera en el sindicato. ¿Por cuántos años es este nuevo mandato, María? Año 2019-2023, son cuatro años al sagrado. Cuatro años y con muchísimos proyectos, ¿no? Pero por supuesto, inclusive yo quiero destacar que también nosotros tenemos esta nueva conducción, tengo gente nueva, gente con muchas ganas de concretar cosas y realmente lo vamos a hacer para el bien de todas las compañeras y compañeros trabajadores. ¿Cuál es el principal desafío que tienen estos cuatro años? Bueno, el principal desafío que tenemos en estos cuatro años es ya terminar nuestra sede social y gremial, en lo que respecta al salón de usos múltiples, hacer las seis oficinas que hemos proyectado, hacer el salón para reuniones en lo que respecta a la sede social y gremial y también un proyecto muy ambicioso, poder hacer el alambrado olímpico con una barrera de contención contra las inundaciones en el camping de los trabajadores municipales. Esos son los principales objetivos y como objetivos a corto plazo nosotros tenemos el tema de tratar de utilizar para el beneficio de las compañeras y compañeros nuestro salón de usos múltiples para que ahí se desarrollen tareas que beneficien a todos los afiliados a este sindicato. ¿Y ahora van por la caja de jubilaciones para tener los dos representantes del Citram ahí? Sí, justamente ya se visualizó la lista en donde nuestro compañero Oscar Alberto Soto y la compañera Acosta Agustina son los representantes que vamos a apoyar para la elección de la caja de jubilaciones y pensión.